Hola, muy buenos días, ¿Cómo están todos? Hoy iniciamos con toda la actitud y con un tema muy interesante. Súper, un tema que nos queda a nosotros de pensamientos constructivos. O sea, los de nosotros, ¿Verdad? Claro. Sí, un tema muy muy bueno, ¿Eh? Porque sabían que es mucho más automático tener pensamientos destructivos que pensamientos constructivos. Los pensamientos destructivos llegan solos, que invaden, sin que los invites, solitos llegan, pero los constructivos hay que hacerlos, hay que buscarlos, hay que corretearlos. Hay que crearlos. Exacto. ¿Hay que qué? ¿Pescarlos o qué dijiste? Crearlos. Hay que crearlos. Me gusta, me gusta, me gusta. Crearlos, usarlos. Fíjate, pensamientos constructivos, pensamientos de posibilidad, pensamientos de éxito, pensamientos de salud, pensamientos de unidad. ¿Qué otro pensamiento constructivo se les ocurre? A ver, lo que sea, un pensamiento constructivo. De amarse a sí mismo. De amor propio. Uy, es otro pensamiento constructivo, puede ser de propósito, pensamiento de comunidad, pensamiento de metas, pensamiento de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Todos esos son pensamientos que son constructivos. Constructivos. Construyen, no solamente construyen una buena actitud, sino construyen en realidad lo que vamos a hacer después. Se dice que todo lo que se logra crear antes se tuvo en un pensamiento. O sea, el pensamiento en la semilla que produce después un resultado. Así es, así es. Ándale, ¿sí? Así es. Entonces, obviamente hay toda una ciencia detrás de los pensamientos constructivos. Y hay esto que le llamamos, y de lo que habíamos estado hablando, que es la neuroplasticidad. Entender que nuestro cerebro tiene la capacidad de expanderse, de crecer, de reformatearse, de crear nuevas rutas neuronales. Y entonces, fíjate que es influenciado de acuerdo a lo que usualmente escuchamos. O sea, lo que se llama la ingesta del pensamiento. Si escuchas a la tía chismosa todos los días, bueno, ¿qué crees que va a pasar con tus pensamientos? Se van a ir adaptando. Se van tornando igual. Y en general en todo, ¿no? O sea, lo que es música. Todo. Que vemos, que leemos, todo lo que entra por el oído, tanto como por los ojos, tiene mucho que ver en nuestra actitud. Exactamente. Eso viene formateando en realidad nuestra manera de pensar o nuestro esquema de pensamiento. Totalmente. Y define si nuestros pensamientos son destructivos o son constructivos. Porque, mira, la verdad es que los pensamientos destructivos llegan sin que los invites. De repente, ¡ay no, creo que esto no vale la pena! ¡Ay no, creo que esto! ¿Sí o no? ¿Qué pensamiento destructivo se le socorre? Ahorita los vamos a correr nada más, pero acuérdense. Cuando nos levantamos y decimos, ¡ay, hoy me levanté con el pie izquierdo! Ah, ya, ya empezamos mal, ¿no? Se acabó el día. Sí. Entonces, buscar los pensamientos constructivos, hacerlos parte de tu manera de pensar, que esa eres tú. O sea, en otras palabras, cuando te viene y estás siendo dominado por un pensamiento negativo, diciendo, ¡este no soy yo! O sea, nada que ver. En el ejercicio también puede, puede, se puede aplicar, se acopla como cuando es un día que estás súper cansada que dices, ¡no, hoy no! ¡Híjole! Hoy no, hoy no me quiero levantar. O sea, fíjate que, dime si es cierto una cosa, el cuerpo aguanta mucho más que la mente. Por ejemplo, cuando estás haciendo repeticiones, ¿no? Casi siempre te dejas vencer más por el pensamiento. Ay, ya, ya, creo que era más veinticinco. Pero si te equivocas de contar, a mí me ha sucedido, ¿no? Sí, platicas. Te equivocas, estás platicando y ya te pasaste de veinticinco y yo dices, ¡ay, me pasé! Entonces, ¿por qué sí pude? Porque el límite usualmente lo tenemos en nuestra mente. O sea, el cuerpo podía seguir, pero cuando dices, ¡ay, no, ya veinticinco! ¡Ya veinticinco! ¡Apenas lo logré! Y a veces dices, hice treinta porque me equivoqué y en la treinta estabas contando veinticinco y dices, o sea, que el cuerpo sí podía. ¿Cuántas cosas, imagínate, cuántas cosas pudiéramos hacer en la vida si no le pudiéramos nosotros, si no le pusiéramos nosotros un pensamiento negativo. Y realmente a veces todo eso estar al lado de gente que que destruye nuestro pensamiento o que no construye ni siquiera para él mismo es muy importante. Yo recuerdo una anécdota que hace mucho una persona, este, como yo hago diferentes actividades, una persona dijo, ¡ay, esa mujer todo hace! Entonces yo ahí me quedé pensando, bueno, ahí está hablando de sus limitaciones, no de las mías. Claro, no sobre eso. Yo creo que Lili se ríe porque se identifica, ¿verdad? Seguramente le han dicho lo mismo también. Bueno, aquí somos el mismo tipo de personas, ¿no? Estamos aquí, anoche andábamos a las doce y media, quien se ve dónde, en la mañana llegamos muy temprano, pero yo creo que la pasividad para mí es aburrida, ¿no? O sea, el paso lento es como una pérdida de tiempo y yo prefiero que me acusen de hacer todo o de hacer mucho o de intentar todo, a que me acusen de no atreverme a hacer nada, ¿no? Exactamente. Y claro que hay que darle valor a las personas que pasivamente hacen con constancia. Oh, no, claro. Y que uno no entiende, por ejemplo, de dónde vienen y logran cosas, ¿no? Pero hay gente sedentaria que nunca sale de ahí, ¿no? Entonces, el pensamiento es muy, muy importante, pero sí le damos crédito a los que, bueno, paso a paso van logrando sus metas poco a poco, porque tiene que ver algunas otras cosas. Posiblemente son más enfocados, posiblemente son más permanentes en lo que hacen y van logrando. Gracias. 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 Gracias.